Estamos en 2035. El mundo ha cambiado. En menos de cuatro años, los atletas biónicos se han vuelto una sensación mundial. Mi destino era ser una campeona. Y justo cuando mi carrera empezaba a despegar, llegó la revolución biónica. ¿Quién quiere ver a un atleta saltar siete u ocho metros cuando un biónico puede saltar el doble sin problemas? María, este es Heitor. Heitor, María. Es superfan tuyo. Prótesis pirata. Crearon un grupo de apoyo para los atletas comunes. El movimiento no puede parar. Quiero jugar. Cortarse un brazo o una pierna para ponerse una prótesis biónica es... es una locura. Vamos a cambiar el mundo, María. Y además es inegal. ¿No? No hay sitio para mí en esta familia. No puedo existir cerca de vosotras. Toda victoria exige sacrificio. Si tú fueras biónica, seguro que serías la número uno. No puedo existir cerca de vosotras. 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 Gracias.